Muy buenas chavales y bienvenidos en el canal, no son cambios, no se si habré puesto cambios o novedades, creo que habrá puesto novedades porque en realidad no hay ningún cambio, porque solo son novedades, son incrementos que van en el canal Esto si, lo estoy jugando en live, así que me da igual, no centréis en el gameplay, sino en lo que os voy a decir, la partida no se sirve a jugar entera, pero bueno, yo me he puesto estas dos armas porque son las que cojo cuando me lo quiero pasar bien y eso Cuando quiero meter algún tiro random y esas cosillas, pues me pongo estas dos armas y como no se utilizarlas, pues me lo paso bien y no me mosqueo si me matan, así que bueno Vamos al grano, que me enrollo demasiado y aquí esto no empieza nunca Vale, muy bien, vosotros centraros en lo que os voy a decir Bueno, quiero empezar a hacer directillos de counter strike y esas cosillas, vale, si, directillos, así de competir, no se, vale, he estado haciendo muchísimas pruebas He estado haciendo muchísimas cosas para ver que tal iba, vale, y más o menos va bastante bien, no es una gran calidad porque sabéis que juego en 4 tercios Entonces, ponga toda la calidad que ponga, siempre se va a ver un poco borroso Eh, si, he metido un no scope, así o sea, totalmente sin querer, encima le he dado en la cabeza, no se, muy random todo Ya os lo digo, esto va todo muy random y aparte de directo de counter strike y eso, quiero hacerlo también de... Uy, de Clash Royale, vale, también quiero hacerlo de Clash Royale, no sé si de algún juego más, vale, pero me gustaría jugar en directo con vosotros y así podré interactuar un poco más que en los vídeos, vale Porque en los vídeos sí que sí, vosotros podéis comentar lo que queráis, podéis hablar y todo eso, pero no es en el momento, entonces, como que no sirve apenas, vale A veces me quiere meter una mocha, me la ha metido porque soy tonto y me he puesto puntable, pero bueno Hola Y nos ha muerto, tío Bueno, lo que os iba diciendo, eh, lo que quiero, eso, eh, hacer directillo, eh, los horarios, eso es también lo que quería comentar, vale Eh, y cuándo van a ser, vale, si subo vídeo a lo mejor no hay directo o si hay directo hay vídeo, eso es lo que quiero decir Eh, creo que sí, los vídeos van a tener el mismo horario de siempre, a las 5 de la tarde, vale, eh, siempre que pueda subir algún vídeo, pues lo subiré a esa hora, ya lo sabéis, vale Así que bueno Eso, por ahí, los horarios de los vídeos no se van a cambiar ni nada Solo, que, según, eh, a lo mejor me apetece subir un vídeo a las 9, entonces, a las 4, pues hago un directo de 4 a 6, vale Los directos serían de 4 a 6, vale Y de 9 a, yo no sé, 9 o a las 10, no sé a qué hora empezaría, vale Empezaría sobre esa hora, a las 9 o a las 10, más o menos, pues por ahí, vale Empezaría y un par de partiditas, no... Si es de Clash Royale, pues duraría un poquito más, o no sé Entre una hora, entre 2 horas y 2 horas y media, lo más seguro es que dure un directo, vale Y esos serían los horarios Bueno, esos serían los que me gustaría que tuvieran esos horarios, vale Me gustaría que fueran esos horarios, pues son los que me vienen bien y es a la hora que siempre juego, vale Nunca me vais a ver jugar, a lo mejor, a las 7 de la tarde o a... O a las 8, nada, vale Siempre juego a las horas que os he dicho, de 4 a 6 Y... hostia, tú, la que me ha pegado, eh De verdad, no sé cómo ha hecho eso Me muerde, anda Eh, bueno Como iba diciendo Eh, siempre juego a esas horas, vale De 4 a 6 y de... a partir de las 10 empiezo a jugar también A un par de partiditas y eso, vale No juego más, eh, no juego durante la mañana, ni tampoco durante toda la tarde Bueno, eso me pasa por intentar meter Noscop cuando tenía un tiro muy fácil, vale Y ahí me pasa por salir de espalda, también soy tonto yo Vale, aquí no hay nadie Habéis visto que he perdido No tengo mi... Mi rey gusano Y también otra novedad, vale Que quiero añadir Es que... eh... Quiero traer apuestas, vale Apuestas Eh... no tengo mucho dinero tampoco para apostar Si no, sería poco dinero Pero... oye Sería bastante gracioso, vale Ver cómo palmo todo O ver cómo me saco algunas armas Que pronto, a lo mejor, veía alguna arma que me haya sacado, vale Entonces, mmm... a lo mejor pronto tenéis algún vídeo de alguna arma que me haya sacado apostando y eso Y... está bastante entretenido Así que... también intentaré traeros apuestas Eh... si me queréis... bueno, eso ya lo diré en algún directo o algo, ya lo haré Y ya está Eh... poco más, esas eran las novedades Lo de los directos es lo más importante Y después, si queréis ver vídeos de apuestas y todo eso Que sé que siempre gusta, vale No soy... no voy a llenar el canal entero de apuestas porque no tengo dinero para eso Y tampoco me puedo pasar todo el día apostando Pues sabéis que en las apuestas siempre gana la página Sea como sea, siempre gana la página Así que... Es muy difícil que ganes tú, vale Vamos a jugar un poco con la deagle Ya que la he utilizado poco Oye compañero Hijo puta, tío No le da ni una bala mientras estaba distraído contra mí Que sea un poco malo, eh Para hacer eso Y... ya está Eso era todo, creo Las apuestas Los directillos Y un poco más La verdad Este se ha llevado en toda la frente Bueno, este está ahí campeando un poquito Y... ya está Ahora vamos a seguir con el gameplay Ya vamos a terminarlo, ¿no? Porque no vamos a dejar la partida Uff Si me llega salía ese 360 Vale Agención Eh... eh... He mejorado bastante con... Con el flanco Con la tontería de... De utilizarlo en partidas así Muy random Cuando estoy aburrido Me pongo a utilizarlo Y yo qué sé Me pongo a pegar algunos tiros Y como habéis visto Son tiros muy random Como el nosco Que he pegado al principio Como algún fling Me he vencido Son bastante que bastante random ¡Ostras, tío! Así que bueno Tampoco no hay que pedirle peras al hormo, ¿no? Así que venga Vamos allá Y vamos a ver qué tal Pero nada Solo era eso Que me pongáis Lo que queréis ver Bueno Arsuzu Venga Cambia al franco, anda Ahí Cambiamos a la deagle La recargamos por si acaso Y ahora un 360 aquí No hay nadie, tío Ahí sí queda bastante guapo, ¿eh? Hmm... Esto sí que va a quedar guapo Uf ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Se ha muerto? ¿O se ha hartado? No sé No sé ¡Hijo de puta, tío! No le he dado Le he pegado al lado Al lateral Tiki, tiki ¡Oye! ¿Hola? ¿What? Yo para mí que tenía La mira en su cabeza, ¿eh? Cuando he disparado Pero claro Me estaba corriendo Así que Podrá haber salido el giro ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué hago? Bueno Y por eso no cojo El franco en competitivo Si no quiero que mi equipo pierda, ¿vale? Así que Bueno Vamos allá Vale Lo de las apuestas Ya os digo Va a ser poco dinero y eso Pero Creo que va a estar bastante divertido Si ganamos Y si no Y si perdemos Pues también va a estar bastante divertido Y vais a ver Como el dinero, ¿vale? Ya os digo He hecho apuestas Metí un euro y pico De la Rey Gusano y eso Que era vendí, ¿vale? Y Gané hasta 10 euros Y al final lo perdí todo, ¿vale? No, por tanto Pues soy así De retrasado Y al final lo perdí todo Pero bueno Cuando se te va la cabeza Pues se te va Hice una apuesta De 4 euros Y la dejé ahí un por dos Y ahí quedó Doblando Y al final gané Y eso Hasta que Llegué a tener 10 euros Y empecé otra vez A apostar, apostar Empecé a pagar más A pagar más Y hasta ahora Que me quedé sin nada Me he quedado sin Rey Gusano Sin Rey Que bueno Que tampoco Yo no he metido dinero al juego Eso El dinero de las cajas Que me ha tomado y eso Pues eso Ya está Poco más, ¿no? No he metido mucho Nada de dinero al juego Solo lo que me costó Al principio Y poco Eh, eh, eh Vamos allá Y así vosotros Pues si queréis apostar Y eso Pues ya está Ahí No sé si traerlo en vídeo O en directo también Cuando estemos jugando A lo mejor a competitivo Y nos cansemos Pues nos vamos un ratillo A la página Apostamos un poquito Y si ganamos Pues mira Y si Por la suerte que tuviese Saliese muy bien Pues podría traer Algún sorteo ¿Vale? Pero tendría que salir Muy bien La apuesta No creo ¿Vale? No creo que Que tengamos tantísima suerte En serio Que pesado eres Joder Que pesado de tío Por favor Es un pesado Venga, vamos Es que esto de hablar Y jugar a la vez Es bastante complicado Ya os lo digo Iba a poner un Un gameplay De fondo de competitivo Pero en las últimas partidas No tenía partida buena Así que No podía traer nada de eso ¿No? Así que espero que os haya gustado Ponerme en los comentarios Todo lo que os he dicho Que os parece Y todo eso Y si Queréis todo eso Oye 34-36 Para estar hablando Con una WP Y una Digle 34 baja Está muy bien Hemos muerto mucho Porque hemos ruseado Como locos Pero bueno Está bastante bien Así que nada más Espero que os haya gustado Y hasta la próxima chavales Eso Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Y nada más A lo mejor el próximo vídeo Es un directo ¿Quién sabe? No, es broma Bueno, nada más Adiós Y hasta la próxima chavales